¿Qué tal amigos del Mundo Canófilo? Yo soy Raúl Reza, bienvenidos a Top Show Oigan, hoy les tengo una cápsula muy, muy interesante Quédense con nosotros, ustedes ya vieron la miniatura, la portada de esta cápsula Tenemos dos invitados muy especiales, dos grandes amigos, pero sobre todo dos grandes criadores Uno viene de España, el otro es de aquí de México Pero los dos unidos están haciendo mucho por esta hermosa raza del Staffordshire Bull Terrier Así es que quédense con nosotros porque yo sé que a todos los amantes del Staffie Esta cápsula les va a gustar muchísimo Pero antes de que iniciemos, ¿qué les parece que les presente aquí este par de muñecas que me acompañan? El día de hoy, perdón Ella es Kona, es hija de Cora Ustedes se acuerdan, algunos de ustedes se acordarán de Cora Si no, aquí les dejamos unas fotos para que la vean Cora Y ella es Montana, es hija de Mackie, ambas hijas de Maximus Muchos de ustedes a los que les encanta el Amstaff, pues ya conocen a Maximus Este perro que trajimos de España y que nos ha dado muchas alegrías Además de que ha dejado hijos muy, muy especiales, muy lindos Quien no recuerda o vamos a recordar, por ejemplo, a Black Bull de Resville Que está allá en Perú, que ya es campeón peruano O también a Joker Pupi, que está allá en Estados Unidos, en Miami Con mi amigo Carlos, le mando un abrazo Que ya es campeón de AKC allá en Estados Unidos O la reciente campeona de Costa Rica, Antrax Allá con mi amigo Luis Bueno, pues para todos ellos, un abrazo fuerte También es papá de estas muñecas que están empezando ya A hacer su propia historia Ustedes conocen a Bey, si no la conocen aquí se las dejo Ya está empezando a entrar a pistas Ellas también son hijas de Maximus Y también nuestra bellísima Scadi allá en Panamá Que está empezando ya a darnos alegrías Allá con mi amigo Edwin Que están haciendo un trabajo excepcional con Scadi Ya ha entrado a pistas en varias ocasiones Y bueno, aquí ustedes tienen estas hermosas fotografías Que acaban de sacarle con estos resultados Que recientemente ha obtenido Scadi Y bueno, también es papá de Lagerta Que es hermana de estas dos hembras últimas Que les acabo de mencionar Lagerta que ya está trabajando aquí con nosotros Ella se quedó aquí con nosotros en la casa En el criadero Y que también ya nos ha dado bastantes alegrías Y bueno, pues ellas dos son hijas de Maximus también Como les decía, esta hermosa Montana Es hija de Maki Y Kona, que es hija de Cora Las dos disponibles Ya últimas hembras disponibles que tenemos Por si a ustedes les interesa Aquí les dejo nuestro número de contacto Para que me regalen una llamada Y podamos platicar y darles mucha más información Antes de que iniciemos con esta cápsula ¿Qué les parece? Que vayamos a ver lo que nos tiene Nuestro patrocinador estelar Aquí en Top Show Amigo, si tú eres de los que se preocupan Por lo que come tu perro Aliméntalo adecuadamente Para que viva más sano Por más tiempo Con Pro Natural Barf Él recibirá todos los nutrientes Que necesita de forma natural Con proteínas, aminoácidos, vitaminas Minerales y omegas Todos sin conservadores Y con ingredientes para humano Pro Natural Barf El alimento sano para tu perro Amigos, como les dije Al principio de esta cápsula Ya nos encontramos aquí Con nuestros invitados Del día de hoy No se pierdan esta cápsula Va a estar muy interesante A todos los amantes del Staffy Tengo aquí a dos referentes Dos grandes Y excelentes amigos Y vamos a empezar con Los que vienen de fuera Mi amigo Borja Ichiboren ¿Cómo estás Borja? Bienvenido a México Y bienvenido a Top Show Un placer estar aquí con vosotros Aquí con mi hermano Josué Camargo Y contigo Que bueno Tenía ganas de estar aquí contigo Ya nos habíamos conocido hace tiempo Sí Pero es un placer poder Dedicarme a este momento Y bueno Compartir contigo Este Esta cápsula No hombre Al contrario Mi estimado Amigo Borja Estuvimos allá En el criadero De mi amigo Josué Ahorita vamos a pasar aquí Unas imágenes Bueno de hecho Ya las están viendo Porque organizó Mi amigo Josué Una comidita rica Para tu bienvenida De verdad que nos la pasamos Súper a gusto Los amigos que están viendo ahí Que estuvimos presentes En esta comida Que organizó mi amigo Josué Y que nos hizo el honor De invitarnos Yo quería hacer la cápsula Ya desafortunadamente Cuando abrí la cámara La pila se acabó Y ya no pudimos hacerlo Pero bueno Aquí están estas imágenes Estuvo ahí el buen Josué Su papá Este Román Mi amigo Enrique Este Quien más Quien más estuvo Tu papá Mi amigo Josué Obviamente tú Como anfitrión Ya Isaac Ya lo dije Este Quien más Quien más Faltó este Nacho Bertol Que no le dieron permiso Pero bueno Suele pasar Y Luis Bautista Ciertamente Suele pasar Suele pasar Mi estimado Amigo Josué Como estás amigo Una vez más Me alegra Estar aquí contigo O más bien Que tú estés aquí Con nosotros Para compartir Un poquito De esta raza Quiero que nos platiquen Que están haciendo Que van a hacer Que proyectos Que todo Pero antes Saludo con mucho gusto Gracias amigo Por invitarlos nuevamente Y aquí estamos Ya sabes Dándole Dándole duro Y pues A ver Ahorita vamos a Escuchar al máster Claro que sí Recientemente nos vimos Aquí en la exposición Del doctor Mongrel Y mandamos perros a México Y estamos ahí Trabajando Tratamos de estar Presentes En las exposiciones En la lucha Presentando Lo que estamos Trabajando En nuestros Respectivos Criaderos Mi amigo Borja Cuéntanos por favor Cuál es el motivo De tu visita Que haces aquí En México Nuevamente Bueno pues nada Ya son Nueve años De relación Aquí con Josué Camargo Es una larga historia Ya Y bueno pues Traer nuevos ejemplares Siempre Para Usar Puebla México Como punto De Expansión De nuestros proyectos A nivel De toda América Es un poco El fundamento De esta visita Y de todas Las visitas anteriores Trayéndose mentales Con sangres De lo más actual Del momento A nivel mundial Y bueno aquí colaborando Con Josué Y pues Con un equipo Muy importante De diferentes afijos Que formamos Una gran familia En la que Evidentemente Josué Forma parte De ella Y ese es un poco El fundamento De nuestro trabajo ¿No? Proyectar la raza Y tener claro Un tipo concreto De la raza Y una evolución Que es la que Nosotros Buscamos Usando siempre Y sin Las mejores líneas A nivel mundial Y gracias Al gran equipo Que tengo Pues podemos Optar A Buscar las mejores líneas En el país Que Que menos te lo esperes ¿No? Claro, claro Me siento muy apoyado Por todo el equipo Por todos los muchachos Y eso hace Que uno Pues pueda Disfrutar Al mayor nivel Posible De la Sinofilia ¿No? Así es Mi amigo Borja Yo sé que En España Hay mucha competencia Por consiguiente Mucho nivel Está muy duro ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque tienen allá En Europa Los países El país de origen Que es Inglaterra De tu raza Y muchos países Que están luchando Por ser mejores Cada día Ustedes están Constantemente En este En competencias Allá en Europa Ahorita vamos a platicar De eso Pero quería yo Preguntarte ¿Cuántos años tienes Amigo Criando esta Hermosa raza Del Stafi Y en qué Parte de España Te ubicas allá? Bueno La aventura ya es De hace muchos años Sí, tengo 48 No me cuesta decirlo Estamos jóvenes Estamos jóvenes Estamos en lo mejor De lo mejor de la vida Si Dios quiere Son ya muchos años Allá en el 96 Tuve mi primera Mi primera hembra Más o menos Por casualidad Ella me llevó A muchas inquietudes Y a evolucionar Y ya digamos Que en el 97 Tuve mi primera camada Y a razón De esa primera camada Que precisamente Pues no salió Con mi afijo Porque yo no sabía Cómo me iba a mover En este mundo Pues de cuatro cachorros Tres fueron campeones De España En la primera camada En la primera camada Tuvimos esa grandísima suerte Y uno de ellos Fue un perro Que me proyectó muchísimo Porque gané El campeonato de Europa En Génova Y lo hice multicampeón Y fue un perro Que me aportó muchísimo Y me hizo meterme mucho En el raza El gran chapis Sultan Ushin Un gran perro Que me hizo Todavía coger más vicio A esto Del mundo del perro A razón de ahí Pues fuimos creciendo Fuimos viajando Fuimos seleccionando Estuve diez años Prácticamente Sin poner a la venta Ninguna de mis hembras De las camadas Que íbamos sacando Eso me hizo coger Una fortaleza Importantísima Claro Porque te quedaste Con lo mejor O sea Pudiste O tuviste la oportunidad De verlas crecer De verlas desarrollar Y decir Con esto me quedo Ya de grandes Porque estás de acuerdo O están de acuerdo amigo Que de repente La gente dice Oye quiero un cachorro Y tú vas soltando Tus crías Y de repente resulta Que uno de los que soltaste Que quizás Cuando estaba de dos meses No le veías Tanto potencial Y resulta que al rato Te mandan fotos Y dices ¿Cómo es posible Que solté este perro? Es complicado Es complicado La cría al final Es selección Y si uno pretende Evolucionar No hay otra Que aguantar Los ejemplares No es fácil Porque evidentemente Todo es muy costoso Y son fuertes inversiones Y uno precisamente No es millonario Aunque lo piense la gente Muchas veces Te dicen Oiga pero usted Digo yo Mi frase más clara En este aspecto Es que tengo muchos amigos Con muy buenos perros Muchos años He logrado Pues Gracias a todas Estas amistades Que han colaborado Conmigo Vamos De manera incondicional Poder llegar Poder llegar al nivel ¿Sí? Sí estoy ahí Estoy ahí colaborando Con otra Grandísima colaboradora Que es Karin Cotín De la Fijo Carisha Que es otro Miembro de la familia Eche Boren ¿Vale? Ya llevamos tres años Trabajando juntos Es una mujer impresionante Y me ha brindado La oportunidad De compartir Las instalaciones Con ella Y usamos como plataforma Suquenel Para poder seleccionar Y poder evolucionar De manera Correcta Y con calidad Y Y con tranquilidad Porque al final Esto se ha vuelto Una pelota muy grande Sí El nivel es En la selección Y los cruces Son muchos Y al final Bueno pues en Europa Es muy importante Estar en Europa Y en el mundo entero Pero en Europa Las leyes y demás Nos llevan a tener Que estar de manera Totalmente 100% legales Y bueno Eso es el objetivo ¿No? De poder hacer las cosas De manera correcta De manera Bien Para uno estar tranquilo Y ya te digo Ahora mismo estamos En Francia En el sur de Francia Tenemos diferentes Kennels también En el norte de España Que colaboramos Somos un grupo De 10 Kennels Y por toda la cordillera Cantábrica Estamos Estamos en En Santander Estamos en Asturias Principalmente Que es mi Mi origen Sí Vía Viciosa Asturias Y después en Galicia En Galicia También tenemos Otro colaborador En el sur En Andalucía En Cádiz Y otro colaborador En Cataluña Pues saludos Para todos Nuestros amigos Allá en España Que nos ven bastante Obviamente Pues porque son amantes También de los perros Y hay una gran cultura Allá en España Yo puedo decir Con mucho orgullo Que inicié Trayendo perros de España Estoy por traer Un perro más de España Y ahora digo Que lo mandé a hacer Especial Estamos trabajando Por ahí Con unos buenos amigos Más adelante Si Dios quiere Esto se da Ya les estaremos Diciendo De quién se trata Y de dónde Viene este perro Y por qué Lo traemos de allá Porque la verdad Es que hemos encontrado Una gran fraternidad Y aquí mi amigo Josué no me lo va A dejar mentir Con gente Como ustedes Que son abiertos A compartirnos Este gran trabajo Que están haciendo Que siguen haciendo Y que han hecho De años Con las respectivas razas Y eso la verdad Es que es de agradecerse Porque el compartir La experiencia Y los buenos resultados Se agradece ¿No? Eso es muy importante Porque empieza uno También pues A salpicar Ahora acá Este Con la gente Que vamos iniciando ¿No? Y que vamos empezando A conocer Cada una de estas razas Mi amigo Josué Comentaba Borja Algo muy importante Muy interesante Que son nueve años De trabajo Ya bilateral España México México España ¿Cómo se logra eso? Porque no es fácil Yo he visto Gente que son Socios O eran socios Y acabaron peleados A muerte ¿No? Y eso lo hemos visto En varios compañeros ¿Cómo se logra Esta unión Esta experiencia Este tiempo De seguir trabajando Con una gente Con tanta experiencia Que maneja Tanta calidad Y que siguen Después de nueve años Trabajando juntos Amigo Bueno pues Mira Antes que nada Tengo la fortuna De pertenecer A la familia Echevoren Que somos Varios Todo esto Todo esto Todo esto se ha logrado A base de lealtad Fidelidad Y claro Trabajo Porque tienes que cooperar Y estar ahí pendiente También para Para crecer Y ver la situación De nuestros ejemplares Aquí Y bueno en todo Ya sea América Europa Lo que sea ¿No? Pero yo creo que la amistad Es muy fuerte Más que cualquier dinero Cualquier Cosa Situación Porque pues Se tiene que mencionar Pero la amistad Y el trabajo Yo creo que es la base El respeto Nada más Importante Yo creo que sí Importante Lo platicábamos Allá en la comida Que la lealtad Es un punto Importante Para poder trabajar En esto Y que desgraciadamente No toda la gente Sabe lo que es La lealtad Pero bueno Continuemos Esa es otra cosa Esa es otro tema Oye Estos perritos Que estaban trabajando Digo perritos Porque Sé que son Jóvenes Cachorros Y que estamos viendo En este momento Este macho Que me llamó Mucho la atención Dinos por favor Borja ¿Qué edad tiene? ¿Y por qué decides Traer a este cachorro? Me encantó Me encantó Porque le veo Mucho hueso Le veo Mucha sustancia Le veo una cabeza Muy linda Muy típica Pero lo más Importante Y lo que más Me llamó la atención Un carácter Y una actitud Yo creo que estupenda Es un perro Muy completo Muy joven Y yo creo que va a dar Mucho de que hablar Aquí en México Cuéntanos Quién es Qué edad tiene Quienes son los padres Y por qué decides Traerlo aquí a México Bueno Como te comenté En la comida Ya son muchos años Y sobre todo Los últimos 10 años Trabajando con un grupo De personas Muy importante Para mí vital Que son los chavales Como yo les digo Son Somos ahora 10 afijos Que trabajamos juntos Y este perro En concreto Pues es fruto Del trabajo De varios De los afijos De ellos De hecho No lleva mi afijo Ah no No es el chavaren Ok El perro es Narkias Se llama el afijo De mi amigo David También lleva detrás Perros criados Por Alejandro Alevastaf En Galicia Y como no Y lleva el chavaren El chavaren En concreto Es un perro muy importante Muy importante Para todas aquellas hembras Que hemos traído En los últimos 5 años Hemos traído Una serie de hembras Y también Otra serie de sementales Pero este es un perro Muy especial Porque En él Fíjate En él podemos ver En las últimas En 3 generaciones 3 campeones del mundo Muy importantes 3 perros Que han marcado Probablemente Dos de ellos Sin duda alguna Mi vida Y bueno 3 digo 3 campeones del mundo Pero muchos otros perros Muy importantes Porque sin duda alguna Pues está ahí Leyer King Gambits Zippy Que fue un perro Que compré Campeón de Inglaterra En Inglaterra Hace ya Ya son muchos años Ya Y fue una base de cría Muy importante para mí De la cual Pues Salió Mi campeón del mundo Que nos dejó El año pasado Y Chobro en Monster Show Que hicimos el campeonato del mundo Ganamos No se me va a olvidar en la vida No bueno Pues a quien se le puede olvidar Algo así Fue allá en Milán Había 300 entradas 300 Staffordside Bull Terrier Y bueno pues Pues fue un Bueno Sin duda alguna El logro más importante De mi vida Dentro del mundo del show Está otro perro Está otro perro en la genética Bristard by Hover Dumitron Que fue un perro Sam Un perro Que a día de hoy En perros de color En perros rojos Pues no deja de ser La esencia De muchos pedigris Es un perro que Si a un principio No fue un perro Bien valorado Después A lo largo de los años Se ha demostrado Que su genética Y su tipo Ha marcado Y lo puedes ver En El 75% De los perros De color rojo Está ese perro imprimido Y después Pues bueno Pues gracias a Sara Y a Rini Desde Holanda De Virtus Glory Que Bueno pues pude Disponer De uno de los últimos Campeones del mundo 2019 Campeón de Inglaterra El año pasado Un grandísimo perro Y que bueno Pues me lo pusieron A disposición Y bueno pues Fue una camada Fantástica Fantástica Tuvimos siete cachorros Impresionantes Que nos los quedamos Todos en el team Pero a ver Cruzaste con una hembra tuya O no Si, si Una hija del campeón Del mundo 2015 De Chevrolet Monster Show La fuimos a Fuimos a cruzar A Holanda Y de ahí Perdón No, no, no Y de ahí Pues tuvimos esta camada Que ya te digo Vamos a ver Varios Varios Por lo menos Cuatro perros en pista Vamos a ver De esta camada Que estás hablando Nada más Este cachorro negro Trajiste Este cachorro Es Black Brindle Como verás Ahora aquí A la luz Es un perro Black Brindle De esta camada Fueron dos machos Uno si Dios quiere Lo pondremos en Inglaterra En este verano Ya a intentar Bueno pues que Mostrar el perro En Inglaterra Con lo difícil Que conlleva Pero creo que es un perro Que tiene sobrada calidad Para poder estar allí Y este Que es Son dos perros Bueno Aun siendo de la misma camada Es un diferente tipo Pero lo considero más Para las pistas americanas Y ya pues Creyendo totalmente Y con fe Puesta total Aquí en el amigo Mi hermano Josué Y teniendo varias hembras Ya preparadas Desde tres años atrás Que fuimos trabajando Sobre estas genéticas Entiendo que va a ser Un perro súper importante Aquí en México Y en toda América Sin duda alguna Ya lo creo que sí La verdad es que yo No conozco mucho De la raza Pero la calidad se le ve Ese día Que lo estábamos viendo ahí La calidad no se puede negar Y sobre todo El temperamento Del perro No lo dijo Este Borja Pero dinos Que edad tiene Como se llama Para que la gente No le pierda la vista Y sobre todo No le pierda la pista Porque quiero que nos platiques Cuáles son Los proyectos Con este perro A corto y largo plazo Amigo Claro Bueno principalmente Va a entrar a shows En México Entra la cría En su temporada Y posteriormente En América El perro tiene un año Y como bien dijo Desde la Fijonarquías De nuestro amigo David Y pues Ya tú lo ves Cómo está el perro Yo creo que Él se va a ganar Su lugar En cualquier lugar Ya me imagino Parte que se pare Va a estar ahí Demostrando lo que es Ya me imagino Lo que lo van a disfrutar Isaac Este Ramón Román Román perdón Ramón siempre Román Román Y bueno No te podrás Negar Las ganas De meterlo Tu amigo Claro Lo vamos a hacer También Dependiendo de los shows Si llegan a lograr Una especializada O algo en América Vamos a estar ahí Seguro Me muero de ganas Por verlo En pistas A este perro La verdad que sí Cuéntenos por favor Este Mi amigo Ichibor Cuáles son los planes Allí en pláticas Este día en la comida Nos comentaban Que van Pero con todo A la próxima mundial Allá en España Cuéntanos un poquito De eso Porque van Bueno con todo El arsenal Y cargamento De su afijo Ahí sí Cuéntanos Pues sí Como te comenté En la comida Y te digo ahora Somos un equipo muy grande Somos muchos afijos Y bueno pues Evidentemente Es un campeonato del mundo A cinco horas de mi casa En mi propio país Pues tenemos que ponerlo todo Entonces bueno Si mirar Quién juzga Quién no juzga Te pones a ver Empezamos a hablar Entre el grupo Y este perro Y este perro Y este perro Y este perro Al final Son perros de calidad El show No solo es ganar El show Yo Desde mi punto de vista Y con el paso de los años Es mostrar Mostrar al aficionado Pues la El tipo de perro Que tienes Y el trabajo Entonces Qué mejor que una mundial Y sí Nos tiramos la manta a la cabeza Y inscribimos 26 ejemplares 26 ejemplares Allá abajo suele Si Dios quiere Va a estar allá Porque evidentemente Necesitamos 26 manejadores Es complicado Voy voy Es complicado Entonces bueno La verdad que sí Los chicos están trabajando Muy duro Para que los perros Lleguen en la condición Más óptima Y poder mostrarlos Al público Y al aficionado En las mejores condiciones Y de manera presentada Bien Nada más un favor No te vayas a quedar allá Con mi amigo Josué Porque necesitamos Quien nos siga haciendo Esas discadas Tan sabrosas Como nos las hizo aquí Allá tenemos un problema Verá Josué Que es la comida Es la comida No tenemos chile Entonces Es complicado Que Josué Se vaya a quedarse Allí sin su chile Pero bueno Lo tratamos bien Los muchachos Y yo Y la familia entera Procuramos que Que él se encuentre Como en familia Y sí Él está ahí muy a gusto Siempre que viaja Con nosotros allá Estuvimos en Holanda Estuvimos por Francia Y ahora pues bueno Se va a estar ahí 15 días Y bueno Intentaremos ser Buenos anfitriones Ya lo creo que sí Así es que ya No sabíamos eso amigo Que te gusta mucho el chile Bueno me voy preparado Con una salsa Bueno el picante El picante Aquí en México Es que aquí en México Somos especiales Para el alborro Sí, sí, sí Llévate tú Buena salsa Cierto Un molcajete Un molcajete Para que allá me lo prepare Y un buen mezcal Ándale también Pero bueno Ahí hay buenas cosas también Oye amigo Josué Me da mucho gusto La verdad Tenerlos aquí Ver que están haciendo Cosas maravillosas Con la raza Me da mucho gusto Digo independiente Que seas parte De la familia De Top Show Como patrocinador Gracias por esa confianza Que has tenido ya Años con nosotros Aquí en el canal Gracias a eso También Has Traspasado fronteras Me da mucho gusto Ver que estás Exportando perros A diferentes países Y eso habla No solamente De la publicidad Sino De la calidad Que están haciendo Para muestra Un botón Con esto Que están trayendo De allá De España Y no nada más De España Esto yo creo Que es un muy buen Ejemplo De Borja El incluir Perros De otros afijos Porque hay gente Que dice No Yo no necesito De otros afijos Yo no necesito De otros perros Con una soberbia enorme Y mira Lo que es Que una persona Con tantos años En esto De tu raza Este metiendo Este incluyendo Perros De otros afijos Por algo de ser Porque la calidad Como decíamos Pues no se puede negar Hay que trabajar Definitivamente Es un trabajo Y tienes que ver La forma De moverte Y el apoyo Más que nada Pues entre todos Logramos Lo mejor La verdad Si nos dijiste El nombre del perro Este negro Bueno Es que aquí Le decimos Tor Pero es Narquía Si te digo La verdad Ahora me cogiste No hay nombre Todavía Si si tiene nombre Si tiene nombre De hecho Tengo los documentos Ahí Pero Pero no lo tienes Ahorita claro Si bueno Es que son tantos perros Y ya con el afijo Que viene Es que cada criador Ya Si 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 No te preocupes No es entendida Yo de repente Oye como se llama Cuando voy a enviar Como se llama Tu cachorro Claro claro Bueno pero aquí Le vamos a decir Tor Así es que Esténse pendientes Amigo Donde te puede Contactar la gente Aquí en México Que bueno Tenga curiosidad De saber más De la raza O tenga Pues no sé Ganas de poder Platicar con ustedes Para poder adquirir Algunos de sus ejemplares Claro claro Mira lo más común Es Facebook Ok Staff y Escamargo Kennels Estamos a su servicio Y sin ningún problema Les damos la información Que necesiten Claro que sí Y claro por Top Show Eso iba a decir Fíjense aquí En las entradas De cada cápsula Ahí está Camargo Kennels presente Y de ahí pueden sacar Los contactos ¿Qué nos ibas a decir Borja? No Recibo Muchos mails Muchos Facebook De muchísima gente De Latinoamérica ¿No? Y siempre Y sobre todo de México Porque se ven nuestros perros ¿No? Recientemente Despedimos en los shows Al Lichobor en Teufel Que estuvo Ganando en pistas Este año El año pasado En el ranking Es el 2021 Si no recuerdo mal Me dirá Josué Un hijo de él Fue número uno Aquí en México Y mucha gente Evidentemente Venía fijo Y recurre a mí Y yo lo delego Siempre a Josué Y que no entiendan No es que me muestre Inaccesible Sino que hay un respeto Absoluto Por la familia Josué es Mi 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 extensión aquí Y entonces cualquiera Que quiera acceder A un A un Icheboren Pues Va a ser un camargo Un Arqueas Un Alevastaf O Serius Staff O una serie de fijos Que colaboramos Entonces Bueno Todos ellos formamos Un grupo muy importante Mucha gente No es que quiero un Icheboren Camargo es Icheboren Camargo es la sangre Camargo es Entonces No es que uno no quiera Sino que tenemos El mismo trabajo Y para qué Para qué traerlo de España Si ya lo tenemos acá Exactamente Eso es lo que iba a decir Es la misma calidad Son las mismas sangres Es el mismo trabajo Es el mismo Afijo Bueno no el mismo Afijo Pero el mismo trabajo Por detrás Y obviamente Lo que bien dices Te vas a ahorrar El trabajo El dinero De traerlo Desde España Amigo Básicamente Pues lo que hemos hablado Que la gente tenga claro Que no soy yo solo Que es un grupo de personas Muy importante Que sin todos ellos Ponerme a numerarlos Uno por uno Sabéis que estáis ahí Muchachos Y que os quiero Todos ellos creemos A fe ciega en Josué En Camargo En la familia Camargo Que me han tratado México me ha tratado siempre De una manera Impresionante Desde que vine a juzgar La primera monográfica Que se hizo aquí En el país Bueno Estoy desbordado La verdad que Muy feliz Muy feliz De estar aquí Volveremos Y con mucha constancia Estaremos presentes De otra manera Pues nada Agradecerte a ti Por este rato Tan entrañable Y por dejarme estar En tu espacio Que lo vemos mucho Desde Europa En toda Latinoamérica También Y sé que tiene Mucha importancia Y bueno Poco a poco Te iremos comentando Pero tenemos Muchos más proyectos No solo Siempre alrededor Del mundo del perro Pero tenemos Una serie de proyectos Muy interesantes Que los vamos a mostrar En un futuro Claro que sí amigo Borja Al contrario Para mí es un honor Que gente como tú Con esa sencillez Y con esa experiencia Vengas hasta acá A México Te des un rato Para venir aquí A su casa Y poder compartir Un poquito De esta experiencia Y de esta calidad Que están manejando Y que están trabajando Aquí en México Ahora sí que de México Para el mundo ¿No? Pues muchas gracias A ti amigo Mi amigo Josué Camargo Muchas gracias amigo Por estar nuevamente Por acá Gracias por la comida La verdad es que nos la pasamos A gustísimo Y vamos a despedir Esta cápsula Para poder ir un ratito Aquí a su casa A tomarnos Una cervecita O un refresco Para mi amigo Borja Que no toma alcohol Pero bueno Eso nos impide Poder estar un ratito Conviviendo Y platicando De perros Mi amigo Josué Camargo Muchas gracias amigo Muchas gracias a ti Por la invitación nuevamente Ya sabes Es un gusto Compartir todo esto Y pues nada Agradecerle a Borja Por todo lo La confianza Y por todo lo que ha Desempeñado para nosotros Y para México No, al contrario Muchísimas gracias Amigo Borja Muchas gracias Felicidades Nada Aquí estamos Un saludo a toda la afición mexicana Toda Latinoamérica Que sé que te ven Desde este medio Y nada Aquí estamos Compartiendo Nuestra humilde experiencia Nuestros reproductores Ahí Josué tiene 6, 7 reproductores Que están a disposición De Latinoamérica entera Para poder Darle un empujón A la raza Y que Y bueno Pues que la raza Que el aficionado Latinoamérico No se sienta tan lejos De la raza Ahí estamos Eso Pues saludos Para toda nuestra gente De España Amigos entrañables Que tenemos por allá Para los que siguen el canal Para nuestros amigos Aquí de Centro Sudamérica Un abrazo bien fuerte Porque sé que nos ven mucho Nos mandan saludos Se contactan con nosotros Para todos nuestros amigos Y paisanos de México Y para los que nos ven Allá en Estados Unidos Yo soy Raúl Rezbel Reza Nuestros amigos De Camargo Kenel Y Ichiboren Kenel Allá desde España Y aquí en México Para todos ustedes Esto es Top Show Y ustedes amigos Ya lo saben Si tienen perro en casa Pues guau Eso Nos vemos En la siguiente cápsula Chao Pro Natural Barve I Amstaf de Rezbel Presentaron I Amstaf de Rezbel